La Lave Relativa Concierto Gigantes de la Música Disfruta de la Orquesta Sinfónica de Venezuela bajo la batuta del director invitado Andrés Nieves Lugar Teatro Teresa Carreño Fecha 5 de Mayo Entradas por arroba maypicket.be Teatro Regresa a las tablas la actriz venezolana Norkis Batista con orgasmos compartidos con las participaciones especiales de Alexis Goncalves y Sadio Muñoz Lugar Teatro Escena 8 Fecha desde el 6 hasta el 11 de Mayo Entradas por arroba megaboletos Música Tras casi 10 años de ausencia regresa a Venezuela el cantante asturiano Melendi con su World Tools Like y cicatrices Lugar Poliedro de Caracas Fecha 5 y 6 de Mayo Entradas por arroba mayticket.be Fiesta Cuando los 90 atacan es la fiesta retro que necesitas en tu vida Música, visuales, videojuegos y una estrella pop de los 90 es su fórmula perfecta Lugar Restaurant and Bar Deseo Fecha 5 de Mayo Entradas por www.ticketplay.com Cine Para la fanaticada de Marvel la pandilla de James Groom llega a la gran pantalla Guardianes de la Galaxia Vol. 3 Lugar Cines Unidos y Cinex Fecha 4 de Mayo Entradas en taquilla La Alternativa 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 ¡Gracias!